¡Hola, hola! ¿Qué tal mis queridísimos amigos virtuales? En el día de hoy vamos a jugar con el poderosísimo Simón Bolívar Ribur Tanto que nos regalan este personaje, pues vamos a usarlo Pero esta vez con una variación de tatuajes como este Recordando al tatuaje Star SP En su momento subí el video jugando con este tatuaje Pero hoy día hay que recordarlo nuevamente Y pues hay que usarlo a ver qué tal se ve en la espalda del lobito este Que es el personaje Ribur No existe canal donde hayan subido este Ribur con este tatuaje Listo, vamos a apreciar todo lo que hay en el apartado de tienda En el evento 1 más 1 está activado el 1 más 50 para las montes El 1 más 30 para esas 3 cajas El 1 más 30 también para las Mysteries 1, 2, 3, 4 Y tenemos la Olympic Jackpot Boss El único que tiene el 1 más 30 Lo que es esto es el 1 más 25 Y la Copa Latam 2019 igual Y la Copa 2019 igual 1 más 25 El 1 más 8 para la Mega Boss Y el 1 más 1 para esas 3 cajas Donde toca Dive por 30 días Y aquí en Armas Power Up de tienda no hay nada que destacar WC tienda todo se mantiene tal cual En Cash Alone VIP tenemos la monthly número 8 Lo único resaltante en este mes Y también las armas Cibras En WPack tenemos todo esto activado A excepción de Adricura de Cash Que no lo puedes comprar Porque Wolf Team todavía no lo actualiza Tenemos la excepción de salas verdes y naranjas Hoy a las 4 y 10 de la tarde Fueras aproximadamente 299 No podemos observar en las salas Porque Wolf Team no lo permite Si se puede ingresar obviamente para que veas Y tenemos 300 salas blancas Luego de esto vemos que no hay ranking de facción Tampoco recompensa del evento Pero si hay misión Todos los días hay 30% de GP al ingresar Ahí está la cajita de décimo aniversario Y la caja de Weapon Donde tocan personajes muy buenos En modo cualquiera PUP 2 veces Y obtiene 5 headshots Listo Luego vamos a estadística Nick con más de 45 millones de GP Clarks 171 victorias 0 derrotas Ficture 3665 kills Ficture 3617 headshots Hayato 1438 wolf kill George 50 killiadas al boss Una vez comentado esto Quisiera saludar a todos los vuelos internautas Quienes me enviaron Items Saludos para el señor Angelo HK Kasparin HS Por las 50 veces de Kura Y a Yosemir Por las 50 veces de Adric Muchísimas gracias Ustedes amigos virtuales Son unos cracks y que no digan lo contrario ¡Claro! Vamos a ver los eventos de este día Tenemos evento de kills y tiempo Por fin de semana ¡Ay, ay, ay! 50 kills a K-17 elite por 13 días 100 kills a K-17 elite por 13 días 100 kills a K-17 elite por 13 días 150 kills a A-15 snuff por 4 días Evento de tiempo 30 minutos Estataje Black Tiger Set completo por 3 días Altenida Tenorio Activate por 3 días Al jugar 1 hora 90 minutos L-R-300 Sakura por 4 días Evento para nuevos usuarios Funciona si te creas cuenta Te premian El evento de retorno Funciona si estás inactivo Un mes Dos meses Te premian El evento de asistencia Funciona si durante 15 días En cada día Tienes que jugar 45 minutos Antes era 10 Ahora ha subido demasiado El evento burning Más 400% De GP 200% De oro Listo hermano Una vez dicho esto Ahora sí que sí Vamos a jugar de una buena vez Con este tatuaje Combinación ¿Ok? Ya pon el video Yosbast Estamos en una batalla Bastante interesante Donde dos barritas Y una estrellita Están jugando conmigo Y otra barrita ¿No? A ver Tenemos Este personaje Que es muy fuerte Al igual El muchacho Es el ribur Es igual de fuerte Que yo ¿No? Y eso que tiene El tatuaje Más poderoso De toda la galaxia El virgo Hermano A ver Ya voy a recargar Mi HP aquí Uy Atrás de una congeladita Eso Eso Recargo Rápidamente Verdad Estamos con el Tatuaje Start SP Un tatuaje Originario Del mundo De los loberos Estrellas ¿No? Claro No se no le llega Listo Lo baje Por fin Hermano Virtual Vamos Perfecto Amigo Ve aquí Ve acá Ya estás A una De ser Mío Listo Hermano Oye Oye Eso ¿Te gustó O no te gustó? Claro Con el famosísimo Tatuaje SP A ver Claro Super macizo Hermano Vamos Esa Baja Ahí Listo Hermiguito Uy Este es Frito pescadito Amigo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Este huevón Tengo que matarlo Si no Ahí se cayó Vamos Listo Hermano Si me mataba Perdíamos La verdad Mis queridísimos Amigos virtuales Estamos con Julian Ahí macizo En el otro equipo También están Super potentes Los muchachos Vamos a recargar Nuestro HP Rápidamente Y pues Julian Está siendo Pese de ido ¿No? Acusado Ahí Por algún Ribbon Supongo Claro Y se cayó Julian Mi 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 Papi Pipo Rar 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 Atacando Armas Poder A ver Mujer A ver Uy Estos humanos Me están persiguiendo Me están persiguiendo No puede ser No dejan Oye Recargo Uy Eso Muy bien Julian Muy bien Julian Con full mutación Le falta Su skill up Y ya lo hace Linda El muchacho A ver 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 Que lo mataron Con un poder Pero tal Parece que a esto Les gusta Joderme la paciencia Ya A ver A ver A ver Ese fantasmita Asqueroso Es la fregada Hermano A ver A ver A ver Mueve la colita Mira Ahí está Vamos No Muere Reconchetua Ahí está Ahí está Eso Gracias A chapelo 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 Árgoles Ahí le metieron La campi Esesina Ahí 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 Chápelo Vamos Julian Métele Verraso Este desgraciado Metió el strike Ven acá cabrón Ven acá cabrón Eso cabrón ¿Cómo es? Mételo Mételo Listo Uy Recargo Vamos Eso Te gustó Vegetta Claro Ya Vegetta Eres el mejor Youtuber Chetumari Qué jodidos Son estos muchachos Hermano Ahí está Percibe Percibe El fantasma Madre Fantasma Cochino Lo mataron Un fantasma Ahí A ver A ver A ver Dónde Están Los otros Ahí Ahí Quieres Escaparse Quieres Escaparse El cabrón Muere 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 Vamos Mátelo Mátelo A la Mierda Tío Jódanse Los dos Ahí está Regalando Puntos Tan Humildes Hermano Están Mildes Pobrecito Uy Uy Ese 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 Vamos 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 Hermanos Uy Eso Que duro Todos Están Con Stripe Macizo Vamos El Guardián Poderosísimo Activo Ahí Eso Bien Bien Hecho Vamos Eso Arriba Están Como Estray Los Cabros Que duro Muere A la Mierda Están Muy Potentes Vamos Vamos Eso Hay Ñveón Que está Atacando Con Madero Lo Mato Oye Maldito Me ha quitado La presa Men Recargó Uy Conchete Mare Poderosimo Julian No hay Activo En el Día De Macizo Este Que sea Mi Última Kill Supongo Pero Nada No fue Mi Última Kill Muchacho Vamos A buscar A votar A TZ A Monterrey Ya no Puedo Votar Ya Mi Mi Pape Pipo Amiguito Virtual Como Estamos En el Día De Hoy Estamos Con El Tatuaje Copa Como He Dicho Al Principio Y Vamos A darle Con Todos Estos Muchachitos Del Otro Equipo Están Un Poco Agresivos Así Que Vamos A Recargar Uy Uy Tenemos Un Fantástico Ribbon Bro Es Un Muerto Tío Mi 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 Pi 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 La Lili Lolu Bueno Vamos Rápidamente A killiarlos Hermanos Faltan Poquísimos Puntos Para darle Con Todo A ver Voy a killarme A estos Muchachos Quien Sabe Hermano Bueno Este Taquiliado Este También Uy Con Chetumare Una Pose Para La Foto Los Dos A ver A ver A ver Cómo Estamos Uy No Chetumare Uy Que Jodido Tío Que Jodido Le Llego Le Llego Le Llego El Garrazo Otro Bendito Ribbon Pero Esta Vez Tiene Más Poder Que El Otro A ver A ver A ver A ver A la Mierda Que Que Fuerza Hermano Ay Ay Bien Recargo Rápidamente Hermano Ay A ver A ver Uy Ay Muere Muere A ver A ver A ver Toma Amiguito Claro Super Macizo Hermano Ya Perfecto Bueno No se para que uso Adrio Toma Muchacho Toma Eso Tanta Uy Me muero Hermano Me muero Falta Un punto Eso Listo Queda Mi 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 Pi Pi Li 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 Ri Ri Bueno Ahí está la partida Hermano No se si ha sido aburrido Pero bueno Ahí está Saludaré A todos los amiguitos virtuales Quienes son miembros del canal Saludos para Chris Miembro Plata Saludos para Crot Wall Miembro Zafiro Saludos para Wall Miembro Oro Saludos para Cosita Rica Miembro Oro Saludos para Luzami Miembro Zafiro Saludos para Alex Quecaño Miembro Zafiro Saludos para Brian Valdeo Miembro Zafiro Saludos para Juan Lizarraga Oficial Miembro Zafiro Saludos para Josué Wall Miembro Zafiro Saludos para Señor Espartaco Miembro Oro Saludos para Tomase FHS Miembro Oro Saludos para Rodríguez Vásquez Miembro Zafiro Saludos para Dan Yerbeo Miembro Plata Saludos para Elías Moisés Miembro Zafiro Saludos para John Corey Miembro Zafiro Saludos para Isaac DC Miembro Zafiro Saludos para Carlos Parillona Miembro Zafiro Saludos para Jan Fag Miembro Zafiro Saludos para Bijaer SM Miembro Oro Saludos para Gustavo Mamani, miembro Oro, saludos para Jorge Dun, miembro Zafiro, saludos para Kaito BR, miembro Zafiro, saludos para Dragón NK, miembro Zafiro, saludos para Junior Castillo Aquilar, miembro Bronze y saludos para Ronald Aukey, miembro Oro. Todos ellos son unos cracks y que no digan lo contrario, si quieres ser saludado todos los días masivamente hasta que yo vuelva a actualizar esta lista, pues solo únete, si no lo puedes hacer, instálate la aplicación de Kuwait con el código que ahí está fijado. Otra de las opciones es la de gracias que pueden dar de 2 soles, 5, 10 hasta 50 soles de agradecimiento al video. Otro también, pues no, los QRs de Yappi y Blink que están acá arriba, aquí o a los costados, ya decidiré donde ponerlo, claro, conmigo es hasta los comentarios del video de evento diario, claro, super macizo. Saludaré a todos los amiguitos virtuales quienes comentaron el anterior videito, tenemos 107 likes conmigo y vamos saludando a... Julián, Juan, Hugo, Joel, Junior, Frank, Wolves, Alejandro, Eolic, Shadow, Rodrigo, Clara, Espartaco, Sergio, Nico, José, Inmortal, Luis, Piero, Mayer, Raiz, Irumado y el tío Ceniza. Si desean ser saludosos, lo comenten, activen la campanita porque YouTube no notifica, suscríbanse, tenemos la opción de gracias que puede dar de 2 soles, 5, 10 hasta 50 soles de agradecimiento al video. Conmigo es hasta el siguiente contenido, que tengas un bonito día, tarde o noche, a la hora que tú desees verme, pues mi amigo. ¡Gracias!